¿Cómo estás Juntas? Buenas tardes. Hola compañera, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias. Mesa navideña marina, nutritiva, de bajo precio y sobre todo, que les va a caer muy bien a todos aquellos que comemos cualquier cantidad de Nochebuena, podemos comer esto y limpiar nuestras arterias. ¿Por qué? Porque se trata de una comida navideña hecha a base de sardina peruana o anchoveta. Bueno, eso es lo que estamos viendo acá y precisamente estas son algunas alternativas de las ensaladas. Sabemos que existe la ensalada de papas, ¿no es cierto? Hay ensalada de zanahorias que viene con pasas y pecanas, a la cual también se le ha aumentado un poco de anchoveta. Estamos con el chef Jorge Lucar, o perdón, Oscar Lucar, quien nos va a comentar un poco sobre estos platos que se han preparado y el costo. ¿Saben cuánto cuesta este plato de ensalada de papas? ¿Cuánto está? Más su anchoveta, cuatro soles. ¿Y alcanza para cuántas personas? Ahí alcanza para cuatro personas. Para cuatro personas, a un sol por persona. Entonces, vayan sacando su cuenta. ¿Cómo se hace esta ensalada? ¿Cómo está? Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta ensalada es bastante simple. Simplemente las papas, las ancochas, las cortas en cubos, pone cebolla blanca, mayonesa, perejil picado y el aporte de la sardina perana. Perfecto. Tenemos acá otra ensalada que está a base de quinoa, siempre con anchoveta, tiene tomate, pepino. Esta ensalada también es una ensalada navideña y su aporte es la anchoveta. Sí, claro. Es una ensalada un poquito más costosa, tal vez, por la quinoa, pero es más light, más sana y el aporte de la sardina, pues, es incomparable. Claro que sí. Y esta ensalada de acá, que es la típica navideña, ¿no es cierto?, que viene con, está bien rica de masa, viene con zanahoritas así rayadas, bien finitas, sus pasitas, ¿qué más tiene? Tiene pecanas, un poco de mayonesa, uno le puede aportar con apio, de repente unos tomatitos cherry y le pone su sardina peruana para aportar el... Esto está mucho más barato, ¿no es cierto?, más o menos, ¿cuánto te sale esto? Por la zanahoria está barata. Es baratísima, es mucho, es tanto y más barata como la de papa, solamente que la pecan es un poquito. Te escuchan el vida. Gunter, hay muchas personas que relacionan la ingesta de pescado para la tarde, tipo almuerzo, pero, este, para algunos de repente va a ser un poco raro de que esto sea para la noche, ¿no?, para la cena. Incluso para hacer una cena tan tarde, que ya es la medianoche prácticamente. Ah, ahí está, la respuesta la tenemos acá también, porque estamos con Sandra Saloguren, ella es nutricionista, y mis compañeras me decían que muchos relacionan la cena navideña con pescado, digamos, esto sería más para el almuerzo, ¿a qué hora lo recomiendas tú? ¿O esto es para todo el día? Puede ser para todo el día, es una gran alternativa a la cena navideña, pero muchas veces en Navidad comemos mucho, tenemos los lonches navideños, y la anchoveta es una excelente forma de comer sano, de comer una gran cantidad de nutrientes que nos van a ayudar mucho, y sobre todo el omega 3, que es grasa antiinflamatoria. Nos va a quitar la inflamación estomacal, que nos va a dar todo el exceso de alcohol, dulces y harinas que comemos en la Navidad. Ah, o sea que esto, tú comes bastante, digamos, comes tu anchoveta o estas sardinas y te va a bajar, te va a aliviar el estómago. Sí, porque al tener omega 3, que es la grasa con mayor poder desinflamante que existe, nos va a ayudar a estar sanos y además desinflamados después de todo lo que comemos, porque todo el mundo termina de comer en Navidad inflamado. Sí, te escucho. En cuanto a calorías, ¿cuánto suma esta cena por persona? Es una cena baja en calorías porque no tiene tantos guisos, tantas harinas, no hay azúcares que normalmente sí se pueden preparar en otro tipo de cenas navideñas. Al ser solamente verduras y la anchoveta, en realidad es recontra nutritiva para todas las pocas calorías que pueda tener. Claro que sí, Gunter. Entonces ya estamos todos con las nuevas ideas. El pavo va a estar choteado este año. No tanto choteado, pero mire, por ejemplo, rapidito más, tenemos acá puré de manzanas, puré de camote. ¿Y cómo se hace esta entradita? A ver, enséñanos rapidito. Rapidito y nos vamos con estas imágenes, Gunter. Vámonos. Esta aquí una es muy simple. Vale, 20 minutos de calor, bien graneadito, tomate, pepino pelado, abrimos nuestra latita de escabeche, de anchoveta, mezclamos. Y ya está. Y ya está. Esto que sí. Cucharita. Ajá. Y ya está. Ah, esto ya está. Muy bien, Gunter, muchísimas gracias. Gracias.